2 vamos a factorizar el ejercicio 2 veamos entonces qué tenemos el ejercicio 2 tenemos 2 a x al cuadrado menos 8 a x y más 8 a y elevado al cuadrado lo primero que se hace es verificar y buscar el factor común cuál es el factor común que se repite en los tres términos el que se repite es y se repite a muy bien a mismos grados muy bien x solo en 2 y es solamente en 2 factor común a pero además tengo coeficientes tengo 2 8 y 8 a simple vista nos damos cuenta que el factor común de los coeficientes es 2 a simple vista pero para algunos estudiantes que tienen dudas todavía del factor común de coeficientes pueden agarrar cada coeficiente 2 8 y el otro 8 miren y descomponer en operación auxiliar en factores primos sacamos mitades mitad mitad de 2 1 mitad de 8 4 mitad de 8 4 solamente ahí tengo que encontrar el máximo el máximo común divisor el máximo común divisor es solamente sacar mitades terceras o cuartas pero tienen que tener todos los números todos los términos miren toditos los tres tenían mitades por eso hemos sacado mitad ya hasta ahí llega porque este uno ya no tiene cuartas entonces miren el común denominador es 2 digo el común factor común 2 anoto ese 2 como factor común 2 además también la a abrimos paréntesis que me queda factor común 2 y la variable a lo único que me queda es 2 afuera los dos amigos fuera solito queda x cuadrado menos 8 miren aquí también ya me ayuda 4 4 a esta fuera solito queda x y más el otro miren aquí otro 4 también anoto directo 4 4 hay hasta afuera 4 a esta fuera solo queda y al cuadrado listo ya hemos factorizado 2 a miren me sirven los coeficientes 1 el siguiente 4 el otro 4 4 o también se puede trabajar de la siguiente manera miren 2 entre 2 a entre 2 a se va solo x cuadrado 8 entre 2 4 afuera x y 8 entre 2 4 también una vez ya factorizado el común el factor común veo dentro el paréntesis miren a contar los términos 1 2 3 términos está ordenado x cuadrado semi mono y las 10 mono semi está ordenadito es un trinomio para factorizar trinomio recusimos a lo que es el método de aspas por aspas simple vamos a factorizar cuando el semi o el cuadrática no tiene coeficiente se puede factorizar directo abren dos paréntesis y vamos a factorizar mire como solo extremos este centro no voy a tocar para nada miren para que resulte x cuadrado multiplico x por x x x por x x cuadrado vamos a este otro extremo al último para que resulte 4 4 y cuadrado tendría que multiplicar 2 y por 2 y 2 por 2 4 y por y y cuadrado cuando el centro es negativo y el extremo positivo ambos negativos tienen que ser ambos negativos menos por menos más menos 2 verifico menos 2 menos 2 se suma signos iguales menos 4 cuando igual al coeficiente quiere decir que está bien factorizado bien algo más puedo hacer además como son idénticos voy a anotar todavía así 2 a 2 a x menos 2 y x menos 2 y son idénticos entonces en un solo paréntesis anotamos x menos 2 y pero todo esto elevado al cuadrado queda entonces factorizado más 2 9 10 11 11 Gracias por ver el video.